hola chicos y para tejer este cardigan vamos a necesitar estambre de cualquier estilo y color en esta oportunidad yo voy a utilizar la combinación de estos 4 colores este es un estambre 100% acrílico y me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3.5 milímetros voy a utilizar el gancho de crochet recomendado este es un gancho de 3.5 milímetros cinta métrica una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida de la circunferencia de la cabeza la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer tu cardigan comencemos comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas la cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la medida de la circunferencia de la cabeza si entonces vamos a tejer cadenitas hasta lograr esa medida pero vamos a ir contando una a una las cadenitas que vamos haciendo y cuando ya tengamos una cantidad suficiente de cadenas si entonces para la talla m que yo voy a realizar la medida de la circunferencia de cabeza es de 58 centímetros si entonces estas cadenitas deben medir 58 centímetros las sujetamos de extremo a extremo y las medimos si para medirlas no debemos estirarlas ni nada sino que así tal cual están las medimos entonces para que tengan una referencia yo acabo de realizar un total de 108 cadenitas para estos 58 centímetros pero como no todas utilizamos el mismo estambre y tampoco tejemos con la misma atención esta cantidad de cadenitas puede variar si entonces las vamos a colocar a un lado vamos a tomar nota acá les voy a enseñar cómo calcular la cantidad de puntos para todas las tallas si entonces tomamos notas yo hice para los 58 centímetros que estoy realizando una talla m acabo de realizar 108 cadenitas si siempre tomen nota de la cantidad de cadenas que hacemos ahora vamos a realizar el canesú para el canesú entonces de las 108 cadenitas vamos a determinar cuántas vamos a utilizar para los hombros cuántas van a ser para la espalda y cuántas van a ser para el pecho si entonces para los hombros esta cantidad de cadenitas que son 108 cadenas las vamos a dividir entre 5 las dividimos entre 5 porque son 5 partes las que tenemos que considerar los dos hombros la espalda el pecho y el espacio para la cabeza entonces 108 entre 5 es 21.6 si ahora para la espalda estas 108 cadenas las vamos a dividir entre 2 108 entre 2 me dan 54 cadenitas pero a estas 54 cadenitas debemos restarle la medida de los hombros si entonces es 54 menos 21,6 54 menos 21.6 entonces me da 32.4 32,4 es la medida que tenemos para la espalda si ahora para la parte del pecho vamos a tomar la medida de la espalda porque este canesú no lo vamos a hacer cerrado sino que lo vamos a hacer abierto entonces para el pecho vienen siendo los 32.4 entre 2 aquí lo volvemos a dividir entre 2 porque como les dije el pecho va a ir abierto si no va a ser un canesú cerrado entonces colocamos 32.4 entre 2 me da 16.2 esto es 16.2 si entonces tenemos la medida de los hombros la de la espalda y la medida del pecho hasta este momento este canesú quedaría así fíjense vamos a hacer un canesú rectangular en el que va a ir abierto en el pecho estos vienen siendo los hombros y los hombros y la espalda si entonces como dijimos que en el pecho son 16.2 tendríamos 16.2 de este lado 16.2 puntos de este lado en la espalda son 32.4 y en cada hombro es 21.6 y 21.6 sí pero por supuesto nosotros no podemos realizar 16.2 puntos ni 21.6 puntos si para esta puntada que vamos a realizar entonces en la medida del pecho sólo para la medida del pecho el pecho está apuntada va a ser múltiplo de 3 para sólo para el pecho entonces para nosotros determinar cuántos puntos van a ser múltiplo de 3 vamos a tomar 16.2 que es la medida del pecho entre 3 tenemos 16.2 entre 3 me da 5.4 entonces este resultado lo vamos a redondear al número inmediatamente superior así que vienen siendo 6 le colocamos 6 x 3 y me da 18 puntos y 18 puntos si es múltiplo de 3 listo ya tenemos la medida del pecho pero para la espalda y los hombros esta puntada es múltiplo de 3 menos 1 aquí yo sé que es un poquito confuso pero cuando comencemos a tejer van va a tener un poquito más de sentido sí entonces para saber cuántos puntos es para la espalda por ejemplo entonces tomamos la medida de la espalda y la espalda me dice que son 32.4 32.4 lo dividimos entre 3 y me da 10 puntos 8 10.8 estos 10.8 lo redondeamos al número inmediatamente superior vienen siendo 11 entonces 11 por 3 es igual a 33 aquí ya tenemos múltiplo de 3 pero la medida me dice que es múltiplo de 3 menos 1 entonces 33 menos 1 es igual a 32 si la medida de la espalda ahora es 32 puntos bien repetimos lo mismo para los hombros 21.6 entre 3 me dice que es 7.2 el número inmediatamente superior viene siendo 8 multiplicamos 8 por 3 esto es 24 24 es múltiplo de 3 pero la fórmula me dice que para los hombros es múltiplo de 3 menos 1 entonces 24 menos 1 es 23 y ya tenemos la cantidad de puntos para los hombros entonces hasta este momento este canesú quedaría así pero fíjense en la parte de acá si nosotros queremos hacer un canesú abierto si yo sumo estos 18 más estos 18 18 más 18 me da 36 puntos si y la espalda me dice que son 32 significa que aquí en este punto yo estoy teniendo más puntos en el pecho que en la espalda pero como lo quiero abierto yo necesito más bien tener más puntos en la espalda que en el pecho sí porque aquí esta abertura que va a tener el pecho le vamos a hacer un acabado al final cuando estemos terminando nuestro cardigan entonces para lograr esto de acá del pecho vamos a tomar tres puntos y se lo vamos a sumar a la espalda igual de este lado del pecho tomamos tres puntos y se lo damos a la espalda al final de todo esto entonces nuestro canesú en definitiva va a quedar así de esta manera ahí sí al tener más amplio la espalda aquí en el pecho me va a quedar una pequeña separación sí entonces ahora vamos a sumar en total sumamos estas 15 cadenitas más estas 23 cadenas más las 38 de acá las 23 del otro hombro y las 15 del otro lado del pecho en total me dan 114 cadenas sí pero yo cuando comencé comencé con 108 sí entonces 114 menos 108 yo tengo que hacer 6 cadenitas más si tengo que sumarle a mi tira de cadenas 6 cadenas acá en mi tira de cadena yo tenía 108 cadenitas sí entonces hago 109 10 11 la 112 la 113 y la 114 de esta manera yo tengo la cantidad de cadenitas que necesito para comenzar este canesú entonces antes de comenzar vamos a comenzar en la esquina y vamos a realizar los 15 puntos correspondientes al pecho si a la primera parte del pecho hacemos dos cadenitas enlazamos y en la cuarta cadenita desde la aguja de crochet fíjense contamos 1 2 3 y en la cuarta traemos hebra y vamos a hacer un punto alto en el punto alto me quedan tres aros en lazo paso por dos paso por dos si ya tengo dos puntos altos porque estas dos cadenitas con las que tome altura me cuentan como el primer punto alto en lazo y en la cadenita siguiente traigo hebra hago el siguiente punto alto ya llevo 3 sigo repitiendo hasta tener los primeros 15 puntos altos este punto alto número 14 y hago el punto alto número 15 si de esta manera ya llevo la primera parte del pecho ahora vamos a realizar esta esquina para hacer esta esquina entonces hacemos dos cadenitas enlazamos y vamos a comenzar a hacer el hombro para este hombro vamos a tejer 23 puntos altos entonces comenzamos en la cadenita siguiente y acá vamos a tejer 23 puntos altos y aquí estoy finalizando el punto alto número 23 si ahora vamos a hacer esta esquina para hacer la esquina hacemos dos cadenitas y vamos a tejer la parte de la espalda en la espalda ahora me dice que vamos a realizar 38 puntos altos hacemos el punto alto número 38 y seguimos repitiendo si para hacer la esquina hacemos dos cadenitas vamos a realizar el siguiente hombro que son 23 puntos luego la otra esquina ya sabemos que la esquina es así dos cadenitas y finalizamos tejiendo los últimos 15 puntos del pecho y aquí ya estoy finalizando el último punto alto sobre la última cadenita si hasta el momento este canesú se vea así fíjense esta va a ser la parte de la espalda un hombro esto va a ir hacia el pecho este va a ser el otro hombro y esto va a ir hacia el pecho ahora antes de comenzar la segunda vuelta aquí yo voy a hacer el cambio de color para hacer el cambio de color hago una cadenita saco un poquito larga para poder ocultar cortamos siempre que cortamos esto lo ajustamos y para comenzar la segunda vuelta entonces con el siguiente color que vamos a utilizar hacemos el nudo deslizado hay muchas formas de hacer el cambio de color sí pero en estos casos a mí me gusta hacerla así para que me quede bien asegurada cada hebra bien entonces hacemos el nudo deslizado buscamos acá el último puntito el último puntito que hicimos lo atravesamos esta hebra la pasamos hacia atrás aquí pasamos el nudo deslizado ajustamos y vamos a comenzar la primera vuelta del motivo que vamos a realizar por todo el cardigan si entonces estando acá vamos a comenzar tejiendo tres cadenitas giramos aquí giramos porque fíjense esta parte donde los puntos altos se ven de esta manera vamos a considerar que es nuestro derecho si aquí de una vez decimos que este va a ser el derecho y los puntos altos por el revés fíjense cómo se ven si entonces a mí me gusta tomar este lado como el derecho por eso hacemos así el cambio de color desde acá y giramos lo hacemos así para que las hebras de una vez me queden en lo que va a ser nuestro revés bien entonces para comenzar este motivo que vamos a realizar enlazamos y en la parte de acá fíjense saltamos 1 2 y en el tercer puntito acá vamos a tejer tres puntos altos 1 todos dentro del mismo puntito hacemos el segundo y hacemos el tercer punto alto ya tengo mi primer bloque de tres puntos altos sigo repitiendo enlazo y en la parte de acá me salto 1 2 y en el tercer punto vuelvo y repito un bloque con tres puntos altos en lazo y sigo repitiendo hasta llegar acá donde tenemos el agujerito de la primera esquina aquí enlazamos saltamos 1 2 y comenzamos en el tercer punto finalice el último bloque y acá para pasar a la esquina entonces enlazamos y aquí nos tiene que quedar 1 2 y el tercer punto tiene que ser el agujerito de la esquina sí y en la esquina de ahora en adelante vamos a tejer el patrón de la esquina este va a ser tres puntos altos completamos la esquina haciendo dos cadenitas y tres puntos altos más todo dentro del mismo agujerito y tres si hacemos una esquina con dos bloques separado con dos cadenitas ahora seguimos repitiendo en la parte de acá enlazamos y contamos 1 2 y en el tercer punto hacemos el bloque de tres puntos altos finalizados los tres puntos altos ahora lo que vamos a hacer es repetir seguimos repitiendo hasta llegar a la siguiente esquina y en la siguiente esquina repetimos el patrón de esquina tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos y eso es lo que vamos a repetir en toda esta segunda vuelta si seguimos repitiendo hasta llegar acá al final bien chicos aquí ya estoy finalizando la vuelta hago el último bloque y siempre debemos finalizar de la misma manera en la que comenzamos aquí comenzamos con tres cadenitas sin dos cadenas representan un punto alto y una cadenita es una cadenita de separación si entonces finalizamos de la misma manera hacemos una cadenita de separación y tejemos el último punto alto fíjense aquí me debe quedar 1 2 y el tercer punto son estas dos cadenitas adicionales que hicimos fíjense aquí está 1 y 2 acá sobre la segunda cadena voy a tejer el último punto alto sí y hasta este punto de esta manera se ve la segunda vuelta si vamos a comenzar la tercera vuelta y de esta manera finalizamos el patrón que vamos a repetir por todo el cardigan entonces estando acá hacemos dos cadenas giramos y siempre que vayamos a comenzar una vuelta nueva verificamos que tenemos en la fila anterior en la fila anterior yo acá tengo un agujerito entonces acá voy a completar el bloque de tres puntos altos pero como ya tengo las dos cadenas que me cuentan como el primer punto alto entonces aquí dentro del agujerito hago solo dos puntos altos uno y dos de esta manera ya completo el primer bloque de este costado ahora salto al agujerito entre los bloques fíjense salto a este agujerito y repito un bloque de tres puntos altos dentro de este agujerito y tres de esta manera me debe ir quedando voy a seguir repitiendo bloque de tres puntos altos en cada agujerito hasta llegar acá a la primera esquina y aquí ya estoy finalizando el último bloque fíjense esto se ve así esto va a ser una puntada súper sencilla porque esto es lo que vamos a repetir por todo el cardigan bien cuando lleguemos a la esquina en la esquina repetimos el patrón de esquina entonces enlazamos y vamos a tejer tres puntos altos dos cadenitas y tres puntos altos exactamente igual a lo que hicimos en la vuelta anterior de esta manera finalizamos la esquina ahora simplemente vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer tejiendo un bloque en cada agujerito que nos encontremos y siempre que lleguemos a una esquina repetimos el patrón de esquina si seguimos repitiendo hasta llegar acá al final y para finalizar entonces recuerden que siempre finalizamos de la misma manera en la que comenzamos si verificamos y acá lo que tenemos es un agujerito entonces dentro del agujerito tejemos dos de los tres puntos altos del bloque hacemos uno y dos y el último punto alto del bloque ese último punto alto como tal recuerdan que acá teníamos tres cadenitas sí entonces en la segunda fíjense una y dos acá en la segunda de esas tres cadenitas vamos a hacer el último punto alto sí y de esta manera finalizamos la segunda vuelta del motivo si este es el motivo que vamos a repetir por todo nuestro cardigan ahora voy a cortar la hebra porque yo voy a hacer cambio de color cada dos vueltas para cortar la hebra hago una cadenita saco un poquito larga corto esto lo ajusto y hasta este momento nuestro canesú se va viendo de esta manera si aquí este yo les recomiendo que vayan ocultando las hebras a medida que van avanzando si por ejemplo hacen x cantidad de vueltas y ocultan hebras porque si no al final cuando tengamos toda esta cantidad de hebras por allí es un poquito tedioso sí entonces de una vez les enseño yo soy un poquito maniática yo voy tejiendo y voy ocultando hebras entonces les enseño buscamos nuestra agujita lanera tomamos cualquiera de las hebras lo mismo que hagamos aquí lo vamos a repetir con todas y fíjense como esta es la parte que vamos a considerar el revés fíjense la primera vuelta se ve así en lo que va a ser nuestro derecho se ve así entonces como éste va a ser considerado nuestro revés acá simplemente vamos a empezar a ocultar la hebra si la vamos a ocultar en puntitos suficientes fíjense vamos a atravesando la hebra y una vez que ya hayamos atravesado la hebra por puntitos suficientes fíjense yo la llegué hasta acá ya la podemos cortar sí y esto es lo mismo que vamos a repetir con todas las hebras ahora les enseño por última vez cómo hacer el cambio de color fíjense entonces tomamos nuestro color hacemos el nudo deslizado y buscamos acá si estoy desde el derecho fíjense que estoy desde el derecho atravieso la aguja aquí en el último puntito esta cualita de hebra la paso para atrás pasó el nudo deslizado ajustó en la parte de acá tejemos dos cadenitas giramos cuando giremos verificamos que tenemos en la fila anterior sí y como en la fila anterior finalice con un bloque entonces siempre que tenemos en la fila de abajo un bloque hacemos una tercera cadenita que viene siendo la cadena de separación y comenzamos a repetir un bloque dentro del agujerito y de esta manera simplemente seguimos repitiendo si seguimos repitiendo un bloque en cada agujerito cada vez que nos encontremos una esquina repetimos el patrón de esquina tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos seguimos repitiendo y cuando lleguemos acá al final como esta vuelta la comenzamos fíjense con un agujerito finalizamos de la misma manera eso quiere decir que tejemos el último bloque acá hacemos una cadena de separación y fíjense aquí están las dos cadenitas en esta segunda cadena hacemos el último punto alto si de esta manera finalizamos de la misma manera en la que comenzamos antes lo único que vamos a hacer es repetir vamos a repetir exactamente lo mismo haciendo el cambio de color las veces que queramos una y otra vez hasta tener la medida de largo necesario para cada talla y en chicos una vez que hayamos avanzado lo suficiente nuestro canesú se ve de esta manera fíjense aquí yo no sé por qué esto se ve azul me estoy dando cuenta de que se ve azul acá en la cámara cuando en realidad es verde sí pero bueno entonces para que tengan una referencia yo acabo de realizar 17 vueltas en total y estas 17 vueltas miden 15 centímetros si lo que está súper bien para una talla m y bien chicos si lo están realizando para ustedes mismos entonces el canesú se debe de ver algo así fíjense aquí les debe de llegar hasta la mitad del pecho si hasta la mitad del busto y bien chicos igualmente si no lo están haciendo para ustedes mismos acá en pantalla les dejo una imagen con la medida que debe de tener el canesú hasta este momento para cada talla y bien chicos entonces antes de continuar y cerrar en la parte de acá vamos a medir este canesú mide desde acá hasta acá 49 centímetros mide 49 centímetros en la parte de acá vamos a necesitar la medida del contorno del busto entonces como este canesú mide 49 centímetros por dos porque por supuesto tenemos el pecho y la espalda me dan 98 centímetros y la medida del contorno del busto para la talla m que yo estoy realizando es de 96 centímetros si quiere decir que yo estoy dos centímetros por encima pero vamos a agregar un poquito más porque por supuesto estamos haciendo un cardigan y lo que menos queremos es que nos quede completamente apretado bien sí entonces vamos a agregar un par de centímetros más esos centímetros los podemos determinar de la siguiente manera si como tenemos que agregar en la parte de acá de las esquinas y vamos a agregar bloques yo creo que voy a agregar unos dos bloques de cada lado y dos bloques la distancia de dos bloques es tres centímetros si fíjense aquí tengo un bloque y tengo acá tres centímetros la separación de dos bloques entonces yo agregaría tres centímetros de este lado y por supuesto tres centímetros de este lado al final me va a quedar el ancho total de mi cardigan de 104 centímetros y lo que está súper bien para que quede un poquito suelto ustedes determinen yo acá les recomiendo que agreguen unos dos como mínimo dos bloques tres o cinco bloques según el ancho que ustedes deseen bien entonces para hacer esto y para cerrar el cardigan buscamos la última vuelta que hicimos fíjense siempre que finalizamos estamos acá en el pecho igualmente si no lo están realizando para ustedes mismas acá en pantalla les dejo una imagen con la medida del contorno del busto referencial para cada una de las tallas y entonces con el color que corresponde hacemos como siempre nudo deslizado comenzamos acá como siempre hemos hecho atravesamos pasamos el nudo ajustamos y acá voy a repetir exactamente lo mismo hasta llegar a la esquina si en esta esquina es donde vamos a hacer la unión y en chicos aquí ya estoy llegando a la esquina fíjense esta es la primera esquina aquí es donde comencé y aquí en esta esquina entonces voy a tejer un bloque solamente un bloque finalizado el bloque entonces tenemos que hacer la unión con la siguiente esquina si esto lo vamos a cerrar así fíjense lo cerramos así porque este es el espacio de la manga bien entonces para poder hacer la unión para poder llegar hasta el otro lado como yo dije voy a agregar dos bloques de este lado y dos bloques del otro lado por cada bloque son tres cadenitas sí entonces siempre dependiendo de la cantidad de bloques que van a hacer por cada bloque son tres cadenitas yo voy a hacer dos bloques entonces hago 1 2 3 4 5 y 6 cadenitas si aquí mismo el lazo fíjense luego de la última cadenita en lazo y la otra esquina siguiendo la dirección en la que estoy tejiendo fíjense en la otra esquina hago un bloque hago 1 2 y tres puntos altos de esta manera fíjense que ya me queda la unión y aquí tengo el espacio para realizar la manga finalizado este bloque ahora voy a repetir los bloques esta viene siendo la parte de la espalda hasta llegar a esta esquina cuando llegue a esta esquina repito lo que acabo de hacer si te dejo un bloque solamente un bloque 6 cadenitas y me traigo la otra esquina fíjense la traigo así hago las seis cadenitas y completo el otro bloque en la parte de acá en la otra esquina y sigo repitiendo los bloques hasta llegar acá al final y en chicos cuando finalicemos esta vuelta fíjense lo que queríamos lograr era cerrar en la parte de acá comenzamos la siguiente vuelta haciendo dos cadenitas giramos y vamos a repetir el patrón que hemos venido haciendo hasta llegar a llegar acá a donde tenemos las cadenitas y aquí ya estoy llegando a donde están las cadenitas fíjense aquí las cadenitas por supuesto están del lado contrario sí pero no importa porque allí las podemos tejer entonces para comenzar acá enlazamos saltamos este bloque y tejemos en la primera cadenita un bloque finalizado el primer bloque enlazamos y contamos 12 y en el tercero en el tercer punto tejemos el siguiente bloque salto acá 12 y el tercero es el primer punto allí hago el bloque y en la parte de acá enlazo 12 quedó acá en el centro tengo acá el siguiente bloque y de esta manera me va a quedar acá en la parte de abajo si esta viene siendo la parte de la axila ahora seguimos repitiendo y cuando lleguemos donde tenemos las otras cadenitas hacemos exactamente lo mismo que acabamos de realizar en la parte de acá y ahora lo que tenemos que hacer es repetir exactamente lo mismo una y otra vez hasta dar la cantidad de vueltas suficientes y tener unos 4 centímetros antes del largo total que queremos el cardigan bien y bien chicos una vez que hayamos dado vueltas suficientes esto se ve de esta manera si para que tengan una referencia yo acabo de realizar desde acá hasta acá 30 vueltas y esto me da un largo total midiéndolo desde acá de 50 centímetros si lo que está súper bien para una talla m pero como les digo ustedes pueden hacer esto tan largo o tan corto como lo deseen si lo pueden hacer crop o lo pueden hacer inclusive más largo y bien chicos entonces para hacer el acabado acá en la parte inferior vamos a hacerlo en el color principal si en mi caso mi color principal es este verde bueno aquí se ve azul pero les prometo que es verde entonces vamos a repetir una última vuelta en el color principal exactamente igual a como hemos venido trabajando y en chicos aquí finalizada la penúltima vuelta para hacer la última vuelta entonces comenzamos como siempre con dos cadenitas giramos y para comenzar esta última vuelta con esta puntada aquí tenemos que asegurarnos de estar por el derecho si ahora completamos el primer bloque en la parte de acá ya tenemos uno hacemos dos puntos altos y en esta vuelta lo que vamos a hacer son disminuciones para que en la parte de acá no nos quede tan recta así para que se nos recoja un poquito entonces lo que vamos a hacer a partir de este segundo agujerito es en lugar de tejer un bloque con tres puntos altos vamos a tejer únicamente dos puntos altos vamos a tejer en cada agujerito únicamente dos puntos altos y de esta manera se nos va a recoger un poquito entonces seguimos repitiendo hasta finalizar al final cuenten los puntos porque debemos tener una cantidad de puntos altos impar bien entonces seguimos repitiendo entonces una vez que finalicemos la vuelta finalizamos con el bloque de tres de la misma manera en la que comenzamos sí para que tengan una referencia tengo 125 puntos altos en total y lo único que hice para que me coincidiera una cantidad impar fue que en este en este agujerito fíjense acá en lugar de dos puntos altos hice un bloque de tres si fue la única diferencia para que me diera una cantidad de puntos altos impar si ahora para comenzar la vuelta de este si va a ser el acabado final estando acá hacemos dos cadenitas giramos y acá vamos a comenzar la primera de las dos vueltas que se van a repetir en este acabado final entonces vamos a tejer medio punto alto en el medio punto alto enlazamos y en el puntito siguiente traemos hebra quedan tres aros enlazo y los atraviesos los tres si pasamos al punto siguiente traemos hebra tres aros los atravesamos los tres seguimos repitiendo medio punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar finalizamos el último medio punto alto sobre la segunda cadenita si de esta manera nos va quedando ahora para completar la secuencia hacemos dos cadenas giramos y bien en esta vuelta aquí al girar debemos tejerla por el derecho si aquí debemos estar por el derecho ahora para completar esta secuencia siempre vamos a realizar una vuelta con medio punto y una vuelta con punto alto en relieve por delante si entonces para hacer este punto alto en relieve por delante estas dos cadenitas me van a contar como el punto alto que va a quedar solo en este costado si entonces enlazamos y en la parte de acá teníamos tres puntos altos en el del centro lo individualizamos porque vamos a tejer en el punto alto no vamos a tejer en el medio punto alto sino en el punto alto si lo individualizamos y allí tomamos el punto completo si desde allí sacamos el punto alto en relieve lo tomamos completo ahora enlazamos y en la parte de acá siempre vamos a hacer uno en relieve un punto alto normal uno en relieve un punto alto normal en la parte de acá el punto alto normal si lo vamos a tejer por supuesto sobre el medio punto alto fíjense en la parte de acá este primer agujerito es el que corresponde a las dos cadenas el segundo agujerito es el que corresponde al punto en relieve entonces el punto alto normal lo tejemos acá punto alto normal pasamos al siguiente punto alto en relieve enlazamos fíjense en la fila anterior individualizamos el punto sería este y allí tejemos el punto alto en relieve enlazamos miramos acá en la parte de atrás este agujerito es el punto en relieve entonces este de acá viene siendo el punto alto normal individualizamos los puntos y fíjense este es el punto alto normal el punto en relieve siempre vamos a saltar un punto alto normal lo tomamos completo fíjense que lo estoy atravesando completo y desde acá hacemos el punto alto en relieve enlazamos si este puntito era el del punto en relieve entonces este es el del punto alto normal de esta manera me debe de ir quedando vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta finalizar luego de que finalicemos tejemos otra vuelta con medio punto alto y en chicos aquí estoy finalizando entonces hago el último punto alto en relieve fíjense aquí tengo el bloque de tres en el puntito del centro hago el último punto alto en relieve y el último punto alto normal en la parte de acá también me tiene que quedar un punto alto solo si es así lo hago acá sobre la segunda cadenita y de esta manera se ve la vuelta con puntos altos en relieve y ahora entonces como les dije repetimos una vuelta con medio punto alto y la siguiente vuelta con punto en relieve si entonces comenzamos tejiendo dos cadenitas giramos y como acabamos de finalizar la vuelta con puntos en relieve entonces esta vuelta nos corresponde con medio punto alto finalizamos la vuelta con medio punto alto para comenzar la siguiente vuelta entonces nos corresponde hacerla de puntos en relieve hacemos dos cadenitas giramos y en la parte de acá va a ser mucho más fácil de identificar así porque vamos a hacer punto en relieve sobre el punto en relieve que tenemos en la parte de acá entonces enlazamos y como allí está el puntito en relieve fíjense simplemente lo atravesamos y allí hacemos el punto alto en relieve enlazamos fíjense en la parte de acá este agujerito no lo vamos a tejer porque es la base de las cadenas este es el que nos corresponde al punto en relieve entonces hacemos este como el punto alto normal y seguimos repitiendo enlazamos punto en relieve sobre el punto en relieve y punto alto normal y de esta manera nos va a ir quedando fíjense ahora vamos a seguir repitiendo las mismas dos secuencias hasta tener el ancho que queramos si yo creo que voy a hacer una dos y completo una tercera vuelta con punto en relieve bien y bien chicos al finalizar la tercera vuelta de punto en relieve fíjense esto se vea así si ahora vamos a hacer una última vuelta para que esto no se nos recoja de esta manera entonces la última vuelta que vamos a hacer va a ser con puntos bajos hacemos una cadenita giramos y como les dije solo vamos a tejer puntos bajos entonces comenzamos en el primer agujerito y vamos a tejer un punto bajo en cada punto que acabamos de realizar y chicos una vez que finalicemos el acabado en la parte de abajo se ve de esta manera si ahora vamos a hacer el acabado en la parte de acá para ello entonces nos posicionamos desde el derecho en esta esquina en el último puntito disponible atravesamos el nudo ajustamos aquí vamos a realizar dos cadenitas que nos cuentan como un punto alto enlazamos y fíjense que en la parte de acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer sí pero allí fíjense allí se nos van presentando los agujeritos esta colita de hebra voy a aprovechar de irla ocultando y en cada uno de los agujeritos que se me vaya presentando voy a tejer un punto alto enlazo fíjense allí se van presentando los agujeritos y cuando lleguemos al primer agujerito fíjense esto se ve así es simplemente tejer puntos altos ahora acá en cada agujerito vamos a tejer un bloque de tres puntos altos pasando por todo el frente hasta llegar acá al último agujerito que tenemos y bien chicos aquí ya estoy llegando al cuello fíjense hago el último punto alto si esto hasta el momento se vea así y ahora para llegar acá a la esquina fíjense aquí tenemos un punto alto enlazamos es como que lo atravesamos por la mitad allí hacemos un punto alto y llegamos acá a la esquina si en esta esquina enlazamos entonces para poder girar aquí en esta esquina vamos a tejer tres puntos altos uno todos y para poder girar completamos el tercer punto alto fíjense de esta manera completamos la esquina ahora simplemente seguimos tejiendo puntos altos en cada espacio fíjense vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada espacio aquí llegamos a la primera esquina entonces vamos a tejer punto alto hasta llegar acá a los puntitos antes de la esquina bien chicos aquí ya estoy fíjense me quedan dos puntitos esta es la primera esquina entonces en estos dos puntitos vamos a hacer una disminución si empezamos acá traemos hebra me quedan tres aros atravieso dos aros no completo el punto alto enlazo nuevamente en el punto siguiente traigo hebra ahora tengo cuatro aros paso por dos paso por tres de esta manera completó la disminución de este lado ahora del otro lado de la esquina hago exactamente lo mismo en lazo y acá hago una disminución paso por dos paso por tres si fíjense de esta manera me va quedando ahora voy a seguir repitiendo puntos altos de manera normal cuando llegue a esta esquina hago lo mismo disminución en este punto en estos dos puntos y disminución en estos dos puntos y voy a repetir lo mismo en cada esquina si luego tengo puntos altos normales disminución en la siguiente esquina disminución de estos dos puntos disminución de estos dos repito y cuando llegue acá en este borde voy a repetir exactamente lo mismo para dar la curva y comenzar a tejer de este lado repito exactamente lo mismo que acabé de hacer acá sí entonces voy a tejer también los bloques y finalizó en la parte de abajo tejiendo los puntos altos y en chicos una vez que completamos la primera vuelta entonces para hacer la siguiente hacemos dos cadenitas giramos y como vamos a hacer la secuencia de tejer los puntos en relieve entonces en esta vuelta vamos a tejer medio punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar y en chicos aquí ya estoy llegando a la parte del cuello fíjense aquí están los tres puntos altos entonces en el primero tejo un medio punto alto normal y en el segundo que viene siendo el del centro allí voy a tejer nuevamente tres medios puntos si esto para poder girar hago 1 2 y 3 de esta manera completo el giro y continuó tejiendo medio punto alto en la parte de acá medio punto alto sobre cada punto alto si de esta manera me queda aquí la esquina sigo repitiendo medio punto alto hasta llegar acá un punto antes de la disminución fíjense aquí están las dos disminuciones vamos a llegar hasta acá y bien chicos aquí ya llegué a dónde está la disminución fíjense la disminución se ve de esta manera estoy con un puntito antes si aquí también vamos a hacer una disminución pero con medio punto alto para hacer esta disminución entonces vamos a involucrar la disminución de la fila anterior con un puntito si entonces enlazamos y en la disminución de medio punto alto traemos hebra si no hacemos nada me quedan tres aros enlazo nuevamente y en el punto siguiente vuelvo y traigo hebra fíjense aquí me quedan cinco aros para finalizar la disminución de medio punto alto en lazo y los atraviesa los cinco si complete la disminución de medio punto alto y como aquí tengo otra disminución vuelvo y hago otra disminución entonces enlazo comenzó la disminución en la parte de acá traigo hebra no hago nada enlazo nuevamente en el puntito siguiente traigo hebra me quedan cinco aros en lazo y los atraviesa los cinco sigo tejiendo medio punto alto de manera normal cuando llegue a donde están las disminuciones repetimos lo mismo que acabamos de hacer sí y en cada espacio que tenemos las disminuciones hacemos exactamente lo mismo cuando lleguemos aquí a la esquina en el puntito central de estos tres fíjense acá tenemos tres medios puntos altos sí y nos devolvemos por este costado exactamente igual a como hicimos en este costado y en chicos una vez que finalicemos la vuelta con medio punto alto entonces comenzamos la secuencia dos cadenitas giramos y en esta vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la parte de acá si vamos a tejer los puntos altos en relieve entonces enlazamos y comenzamos los puntos altos en relieve acá fíjense dónde está el punto alto y bien chicos aquí ya llegué a la parte del cuello fíjense acabo de realizar el último punto alto en relieve sí entonces acá enlazamos y en lugar de un punto alto normal vamos a tejer dos puntos altos normales sí entonces hacemos uno el segundo punto alto normal al lado hacemos el punto en relieve fíjense enlazamos este es el último que el punto alto en relieve y luego acá estamos precisamente en la esquina si allí en la esquina entonces en este puntito que es el punto central vamos a tejer uno 2 y tres puntos altos esto para poder tener la curva y poder girar si luego de los tres puntos altos enlazo y saco fíjense aquí está un punto en relieve el siguiente lo voy a tomar de acá justo al lado saco el punto alto en relieve y voy a completar lo mismo que hice aquí sí entonces en lugar de tejer un punto alto normal hago uno y hago dos puntos altos normales si de esta manera me quedo en la esquina fíjense sigo repitiendo el lazo fíjense este fue el último en relieve salto uno ahora me corresponde tejer este en relieve y ahora continúo tejiendo de manera normal sin punto alto normal y punto en relieve de esta manera nos queda la esquina sigo repitiendo hasta llegar a donde están las disminuciones bien chicos aquí estoy llegando a donde están las disminuciones fíjense aquí están las disminuciones entonces tejer punto en relieve ahora me corresponde hacer el punto alto normal hago el último punto en relieve y acá en donde están las disminuciones en lugar de hacer un punto alto normal voy a hacer una disminución usando estas dos disminuciones si entonces hago la disminución de punto alto normal paso por todos en la siguiente paso por dos paso por tres si enlazo y aquí comienzo a tejer fíjense en la parte de acá comienzo a tejer los puntos altos en relieve punto alto normal y en la parte de acá me debe quedar así si sigo repitiendo y en cada esquina donde están las disminuciones voy a repetir lo mismo cuando llegue al otro lado del cuello hago exactamente lo mismo que hice finalizó la vuelta con punto en relieve y comienzo a la siguiente vuelta con medio punto alto si vamos a repetir la misma secuencia entonces aquí siéntanse libres de cambiar el color si desean cambiarlo o si desean hacerlo todo de un mismo color bien entonces yo voy a seguir repitiendo y bien chicos fíjense aquí yo ya estoy llegando al cuello como les comenté lo que hice fue cambiar de color sí como para que se vea un poquito diferente entonces fíjense finalice la vuelta de punto alto en relieve y comencé la vuelta de medio punto alto en el siguiente color sí entonces cuando estemos acá en el cuello entonces fíjense aquí están los tres puntos altos que hicimos en la esquina tejemos el medio punto alto acá de manera normal y en el centro de esos tres puntos altos allí volvemos y tejemos tres medios puntos altos sí hacemos 1 el segundo y el tercero para poder girar ahora seguimos tejiendo medio punto alto de manera normal entonces simplemente sigo tejiendo medio punto alto sobre cada punto cuando llegue aquí en la esquina en el cuello vuelvo y repito en el punto central tres medios puntos altos finalizó la vuelta y comienzo a la vuelta con punto en relieve y bien chicos aquí ya estoy llegando al cuello fíjense tejo el punto en relieve hago el punto alto normal si recordamos que en la parte de acá habíamos tejido dos puntos altos si aquí habíamos tejido dos puntos altos entonces vuelvo y tejo el segundo punto alto el lazo aquí ya llegué al punto en en relieve hago el punto en relieve hago el punto alto normal vuelvo y en lazo fíjense aquí estoy en los tres puntitos centrales estos son los tres puntos altos con los que gire voy a tomar este punto y en este voy a sacar un punto en relieve tejo un punto alto tejo un punto alto acá solo el lazo este viene siendo el punto central allí repito los tres puntos altos de manera normal en el punto de al lado tejo un punto alto solo para igualar la curva el lazo y fíjense como saque un punto alto en relieve de este lado dejo este y sacó otro punto en relieve de este lado de esta manera nos va a quedar acá el centro sigo repitiendo así luego de este punto en relieve hago el punto alto normal el punto en relieve y aquí ya llegué a donde tengo los dos puntos altos y fíjense allí están los dos vuelvo y tejo uno y dos puntos altos normales y continúo la secuencia punto en relieve y en chicos de esta manera nos queda la esquina entonces vamos a seguir repitiendo hasta acá fíjense donde teníamos las disminuciones si en esta esquinita entonces seguimos repitiendo de manera normal y aquí ya estoy llegando fíjense aquí ya estoy donde están las disminuciones entonces en la parte de acá enlazamos tenemos el punto en relieve si no vamos a tejer ningún punto alto normal en la parte de acá sino que enlazamos y pasamos directamente al otro punto en relieve si de esta manera cerramos esta parte de acá esta esquina y aquí si seguimos tejiendo de manera normal punto alto punto en relieve y así sucesivamente si lo que queríamos era cerrar esta parte de acá entonces seguimos repitiendo y en cada esquina vamos a repetir exactamente lo mismo si hacemos punto alto en relieve saltamos el puntito central y repetimos otro punto en relieve de esta manera seguimos repitiendo y en la próxima vuelta si quieren hacer otra vuelta más con punto en relieve en la próxima vuelta entonces en lugar de tomar este punto en relieve y este punto en relieve los van a tomar así los dos y de esta manera pasamos de dos puntos en relieve a solo uno si entonces ya saben en la siguiente vuelta hacen esto para pasar a un solo punto en relieve y bien chicos a la final decidí hacer cuatro vueltas en total entonces en esta última vuelta fíjense ya estoy en la última vuelta hasta este momento esto se ve así aquí si ustedes se lo prueban es muy probable que esto les quede un poquito ancho así que les quede un poquito suelto si eso le sucede entonces lo vamos a solucionar de esta manera si están satisfechas con cómo se les ve y se les ve bien bonito no tienen que hacer lo que voy a hacer a continuación pero si les queda ancho si les queda sueltecito entonces aquí estoy en la parte donde hago los dos puntos altos y entonces hago los dos puntos altos normales y acá vamos a comenzar a realizar una serie de disminuciones y esa disminución va a ser exactamente igual a la que hicimos acá recuerdan que les dije que tomábamos los dos puntos en relieve para hacer solo uno si se los enseño acá entonces luego de los dos puntos altos fíjense estamos acá en la esquina luego de los dos puntos altos normales podemos hacer una disminución si entonces tomamos los dos puntos en relieve y hacemos allí el punto en relieve enlazamos nos vamos a saltar todos estos puntitos y en el que está antes del punto en relieve o sea este hacemos el punto alto normal enlazamos hacemos una disminución un punto alto disminución un punto alto entonces aquí hacemos un punto en relieve solito y enlazamos hacemos el punto alto enlazamos tenemos disminución punto alto en relieve hacemos la siguiente disminución entonces ahora saltamos todos estos puntitos y antes del punto en relieve hacemos allí el punto alto aquí me corresponde hacer un punto alto solo el lazo y continuó repitiendo eso es lo que vamos a hacer para que esta parte de acá se nos recoja bastante entonces enlazamos tenemos el punto alto normal y hacemos la disminución tomamos los dos puntos en relieve y de allí sacamos el punto alto enlazamos saltamos todos estos puntitos hasta acá y esto va a quedar así si al final se van a dar cuenta de que esto ya les recoge bastante entonces seguimos repitiendo esta última vuelta hacemos la última con el punto bajo igual como hicimos acá en la parte de abajo finalizamos cortamos ocultamos la hebra y comenzamos a realizar las mangas bien y en chicos para realizar la manga entonces comenzamos en la parte de acá esta viene siendo el área de la axila vamos a buscar un agujerito cualquiera aquí vamos a atravesar la aguja en una de las cadenitas pasamos el nudo deslizado y acá mídanse la manga si les queda justa no tienen que hacer lo que yo voy a hacer a continuación sí pero si les queda un poco ancha en la parte de acá abajo vamos a repetir lo siguiente estas dos cadenitas cuentan como el primer punto alto hacemos el segundo punto alto si les queda justo hacen los bloques de tres puntos altos de manera normal si pasamos al siguiente agujerito repetimos otra vez dos puntos altos y como estamos trabajando con el mismo patrón y ahora en la parte de acá contando desde este primer agujerito de acá de la esquina contando uno dos tres cuatro y cinco en estos cinco agujeritos también vamos a tejer dos puntos altos entonces como les digo si les queda justa no tienen que hacer en los cinco agujeritos dos puntos altos sino que tienen que hacer los bloques de tres normales entonces yo voy a tejer dos puntos altos en cada espacio en estos cinco agujeritos bien y finalizamos fíjense tengo uno dos tres cuatro y cinco ahora acá seguimos repitiendo los bloques de tres puntos altos de manera normal hasta que al dar la vuelta contamos los mismos cinco agujeritos y uno dos tres cuatro y cinco entonces sigo tejiendo bloques de tres puntos altos hasta llegar acá y cuando esté acá vuelvo y tejo dos puntos altos en cada agujerito hasta finalizar esta primera vuelta bien y finalizamos acá la vuelta fíjense tejiendo también en este agujerito y en los agujeritos que tengamos acá dos puntos altos 1 1 y 2 si de esta manera fíjense completamos la primera vuelta y para cerrar esta y todas las vueltas de ahora en adelante fíjense en la parte de acá vamos a buscar este primer puntito atravesamos la aguja y allí hacemos el punto deslizado si de esta manera vamos a cerrar todas las vueltas ahora para comenzar la segunda y todas las vueltas de ahora en adelante tejemos dos cadenitas estas dos cadenas me cuentan como el primer punto alto giramos y acá giramos para tejer en la parte de acá porque siempre estamos tejiendo el patrón en vueltas de ida vueltas de regreso así como que tenemos un derecho y un revés entonces para mantener la continuidad aquí en la manga por eso es que también giramos entonces estas dos cadenitas cuentan como el primer punto alto completo el segundo punto alto aquí en el agujerito y en esta segunda vuelta vamos a repetir lo que hicimos en la primera si vamos a seguir tejiendo dos puntos altos fíjense dos puntos altos en cada espacio que tenemos hasta llegar acá si fíjense aquí comienzan los tres puntos altos entonces tejemos dos puntos altos hasta este agujerito seguimos repitiendo bloques de tres puntos altos de manera normal y cuando estemos de este lado vamos a tejer los tres puntos altos hasta llegar acá si cuando nos encontremos con los dos puntos altos en este agujerito comenzamos a tejer dos puntos altos hasta finalizar la vuelta y en chicos para finalizar esta vuelta entonces fíjense aquí está donde comenzamos estos son los dos puntitos y buscamos acá el primer punto punto atravesamos la aguja punto deslizado hacemos una cadenita sacamos un poquito larga y de esta manera finalizamos la segunda vuelta si aquí estábamos por el revés para comenzar la tercera vuelta entonces nos ponemos desde el derecho fíjense volvemos y nos ponemos desde el derecho como siempre el nudo deslizado y para comenzar la siguiente vuelta fíjense acá donde finalizamos la segunda vuelta la hicimos desde el revés esta tercera vuelta la hacemos desde el derecho sí entonces para comenzar la siguiente vuelta vamos a buscar el último puntito que tenemos acá fíjense dónde está el nudo allí tenemos un agujerito en ese agujerito atravesamos la aguja pasamos el nudo deslizado pasamos ajustamos tejemos las dos cadenitas que cuentan como el primer punto alto en el agujerito en el agujerito que está allí completamos el segundo punto alto y aquí también vamos a tejer dos puntos altos fíjense dos puntos altos en cada espacio hasta que lleguemos a acá aquí ya está el de tres puntos altos fíjense voy a tejer dos puntos altos hasta acá luego continúo tejiendo los bloques de tres puntos altos de manera normal y ya está el de tres puntos altos normal y cuando de la vuelta fíjense aquí está el último bloque de tres puntos altos hasta éste voy a tejer los tres puntos altos si cuando me encuentre con los dos puntos altos aquí voy a comenzar los dos puntos altos continuo hasta cerrar la vuelta cierro la vuelta hago dos cadenitas giro y la siguiente vuelta la tejemos exactamente igual por el revés y vamos a seguir repitiendo la vuelta y vamos a seguir repitiendo la vuelta y vamos a seguir repitiendo la vuelta y vamos a hacer repitiendo exactamente lo mismo haciendo las vueltas con los dos puntos altos hasta llegar a la vuelta número 5 y chicos aquí estoy finalizando la vuelta número 5 entonces hago el cierre haciendo acá el punto deslizado y para comenzar la vuelta número 6 y de aquí en adelante entonces hacemos las dos cadenitas giramos giramos porque la vuelta siguiente me corresponde desde el otro lado giramos y acá a partir de la vuelta número 6 en todos los agujeritos vamos a hacer los bloques de tres puntos altos así como veníamos haciendo entonces tenemos las dos cadenitas que cuentan como el primero hacemos el segundo y el tercer punto alto allí mismo seguimos repitiendo ahora en todos los agujeritos vamos a hacer bloques de tres puntos altos de esta manera fíjense de esta manera debe de ir quedando la manga y ahora sí de aquí en adelante lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener el largo suficiente de la manga si aquí como siempre ustedes lo pueden hacer tan largo como deseen lo pueden hacer a tres cuartos o manga completa y bien chicos una vez que hayamos avanzado lo suficiente la manga se ve de esta manera entonces para que tengan una referencia yo acabo de realizar un total de 45 vueltas y estas 45 vueltas midiéndolas desde acá desde donde finalizó el canesú mide 38 centímetros si lo que está súper bien para una talla m de todas maneras si no lo están realizando para ustedes mismos acá en pantalla les dejo una imagen de cuánto debería de medir aproximadamente la manga para cada talla entonces para comenzar este puño hacemos como siempre las dos cadenitas giramos porque voy a hacer la segunda vuelta y ahora para comenzar a reducir la manga entonces en lugar de los bloques de tres puntos altos en cada espacio vamos a tejer dos puntos altos si aquí las dos cadenitas cuentan como el primero hago el segundo acá y de esta manera voy repitiendo dos puntos altos en cada uno de los espacios hasta dar la vuelta y llegar nuevamente acá y bien chicos una vez finalizada la vuelta con dos puntos altos fíjense que esto ya se comenzó a reducir sí ahora para hacer la siguiente vuelta también con disminución entonces por supuesto yo sigo la continuidad porque el acabado final lo voy a hacer con este color sí entonces comenzamos a hacer disminución en la parte de acá y enlazamos y comenzamos a hacer disminuciones en todos los puntos atravieso 2 atravieso 2 y atravieso 3 si les repito nuevamente en lazo en el grupo siguiente paso por 2 paso por 2 y paso por 3 voy a seguir repitiendo una disminución en todos los puntos hasta llegar nuevamente hasta acá y al cerrar esta vuelta fíjense que esto ya disminuyó bastante si ahora para la siguiente vuelta entonces aquí ya no va a ser necesario estar volteando el tejido si aquí toda esta parte la podemos tejer desde el derecho entonces hacemos 2 cadenitas y vamos a ir tejiendo un punto alto sobre cada disminución si enlazamos y tejemos un punto alto en cada disminución que acabamos de realizar finalizamos entonces cerramos esta vuelta tienen que tener una cantidad de puntos altos pares si en mi caso por referencia yo tengo 30 puntos altos ahora para comenzar la siguiente vuelta y acá vamos a comenzar la secuencia que hemos venido haciendo con los puntos en relieve si entonces estando acá hacemos las dos cadenitas enlazamos y hacemos punto alto en relieve enlazamos fíjense este está en relieve este es el que sería el punto alto normal ahora nos corresponde tejer nuevamente el punto en relieve y seguimos repitiendo punto en relieve punto alto normal exactamente lo que hemos venido haciendo si seguimos repitiendo hasta dar toda la vuelta tengo aquí el último punto alto en relieve si ya puedo cerrar esta vuelta busco acá el primer puntito y de esta manera me queda la primera vuelta fíjense la primera vuelta con punto en relieve aquí ya deberían tener el puño bastante cerrado si de todas maneras pruébenselo para que se aseguren que el brazo les cabe por acá si ahora es simplemente cuestión de repetir exactamente lo mismo que hemos venido haciendo entonces luego de la vuelta con punto en relieve hacemos dos cadenitas y comenzamos a tejer medio punto alto sobre cada punto que acabamos de realizar finalizamos la vuelta con medio punto alto y la siguiente la volvemos y la repetimos en relieve acá en el puño vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá en la parte inferior si vamos a realizar tres vueltas con puntos en relieve y finalizamos con una vuelta de puntos bajos bien y una vez que finalicemos fíjense el puño de la manga se ve de esta manera y una vez que finalicemos ambas mangas se ven de esta manera como pueden ver es un cardigan bastante fácil aunque si un poco largo para tejer muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y